Pide a la diputada Almeduiges Alcaraz Hernández dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena para exhortar al Contralor Municipal Ernesto Fiscal Arguello para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva con prontitud los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa derivado de la revisión de cuentas públicas 2019 de San Miguel de Allende y en su caso promueva las sanciones correspondientes. Adelante diputada. Con su venia presidenta. Gracias diputada. Una de las principales responsabilidades que tiene el Poder Legislativo, ya lo hemos dicho durante esta mañana, pues es el control financiero de los municipios y del Estado. En garantizar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas, es algo importantísimo. De esto deriva una responsabilidad directa en la lucha contra el uso ilegal del uso de los bienes de los ayuntamientos, del gobierno del Estado, órganos desconcentrados y demás. Una de las principales herramientas del Poder Legislativo para abonar en el combate a la corrupción es la actividad de fiscalización, que en el caso de este Congreso, pues ya lo sabemos, es llevada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Pese a ello, en el Estado de Guanajuato existe un pacto, al pareciera, de impunidad que desde el Grupo Parlamentario de Morena lo hemos venido denunciando una y otra vez. Eso contribuye a generar un clima de corrupción que se extiende y que limita la capacidad y efectividad que pudieran tener las intervenciones correctivas que llegan a iniciar por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, las pocas que se llegan a generar. Ejemplo de esto es la Administración Pública Municipal de San Miguel de Allende, puntualmente, donde el panista Luis Alberto Villarreal encabezó entre el dos mil dieciocho y dos mil veintiuno la presidencia municipal, periodo en el cual Villarreal encabezó la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual ha sido recientemente denunciado ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada por organizaciones como México contra la Corrupción. Adicionalmente, por orden judicial, tuvieron que ser despedidos los miembros del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable porque operaron durante el trienio panista de Luis Alberto Villarreal debido a que condonaron pagos por nada más y no menos que quince millones de pesos a desarrolladoras inmobiliarias de forma ilegal, donde seguramente los Villarreal aquí también tenían su buen negocio, sin informarle al ayuntamiento. Un verdadero desfalco a las arcas públicas. Por otra parte, en el ámbito de acción de este Congreso, se dio la revisión de la cuenta pública de San Miguel de Allende para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Durante esta auditoría se encontraron cuatro observaciones, ni siquiera estamos hablando de una gran cantidad de observaciones que no se solventaron. Cuatro. Que dieron cuenta de los principios con los que operaba la administración panista de Villarreal. Irresponsabilidad, simulación, hipocresía y, por supuesto, corrupción. La administración encabezada por una de las figuras más emblemática del panismo guanajuatense contemporáneo, los Villarreal, incurrió en múltiples violaciones a la normativa, con la finalidad de utilizar recursos públicos para el beneficio privado. La primera observación de la auditoría señala diferencias entre los importes del presupuesto modificado reportado en la cuenta pública y los que autorizó el ayuntamiento. De esta manera, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato encontró, por ejemplo, que mientras el acta del ayuntamiento colocaba en el presupuesto de egresos alrededor de dos cientos cuarenta y seis millones de pesos para servicios personales, en el estado analítico de la cuenta pública, solo se registraron doscientos treinta y seis millones de pesos. Entonces, hay un faltante de diez millones de pesos en servicios personales. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con él? Si bien la respuesta a estas preguntas puede provenir, pues, de mala fe o de incompetencia, lo cierto es que independientemente de eso se violó la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, así como la ley general de contabilidad gubernamental. Por otra parte, las observaciones número tres, número cuatro y número cinco pueden englobarse en uno solo, pero importante caso de corrupción, que son los llamados semáforos fantasmas. Esas observaciones, hay que decirlo, son independientemente de lo que Milenio publica el día de ayer de los Villarreal, ¿no?, donde publica lo que ya habíamos dicho, que cobraron quince millones de pesos, más bien que no cobraron quince millones de pesos por cuestiones, obviamente, de arreglos o de intereses que estaban mezclados con sus propios intereses, ¿no?, de algunas inmobiliarias. La Administración Municipal de Villarreal decidió rentar, compañeras y compañeros, semáforos a dos empresas, LUMO Financiera del Centro y Bercal Service, por 51 millones de pesos en un lapso de 27 meses, es decir, 1.9 millones de pesos mensuales. Esa contratación se hizo violando el marco jurídico de la materia, pues el panismo sanmiguelense no se preocupó por acreditar que no era posible ni conveniente tampoco la adquisición de los semáforos antes que rentarlos, pese a la normativa, pese a que la normativa lo señala. De igual forma, tampoco estableció el costo unitario de los semáforos arrendados, a pesar de que es un requisito de ley. ¿Cuánto cuesta cada semáforo? Posteriormente, cuando la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato decidió hacer la inspección física de los semáforos rentados, lo único que se acreditó fue que algunos semáforos, varios semáforos, no estaban instalados. Otros semáforos no estaban en funcionamiento. Otros, pues ni siquiera se localizaron. E incluso se acreditó que el sistema con el que dichos semáforos debían funcionar, ni siquiera correspondía a las características fijadas por el contrato. Y esas son observaciones de la Auditoría Superior del Estado, o sea, no son situaciones mediáticas ni mucho menos. O sea, pese a ello, para este momento Villarreal ya había pagado 5.717.640 pesos. Lo anterior se agrava cuando observamos que la administración panista de Villarreal siempre supo acerca de estas irregularidades, pero nunca se preocupó por aplicar las penas convencionales estipuladas por el incumplimiento del contrato. Así, desde marzo del 2021, este Congreso del Estado de Guanajuato aprobó el informe de auditorías en el que se acreditaron estas irregularidades, por lo cual se ordenó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato iniciar las acciones de responsabilidad conducentes. De esta manera, se esperaría que a casi un año de que se iniciaran estos procedimientos, ya se hubiera fincado alguna responsabilidad administrativa, o ya se hubiera impuesto algún tipo de sanción ante esta falta. Pese a esta expectativa, lo cierto es que hasta el pasado 18 de febrero, la Contraloría Municipal, que es a la que le toca sancionar este tipo de faltas, en oficio número CMUI 0137, refería a mantener en etapa de investigación todavía estas irregularidades, quedando todavía muy lejos de la materialización de las acciones correctivas correspondientes. Desde Morena, siempre hemos sido críticos del actuar de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y hemos dicho el por qué. Por la escasa transparencia, la limitado alcance de sus revisiones, sin embargo, no podemos tolerar que una de las pocas veces que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato hace su chamba, hace su tarea, ya acredita un mal ejercicio de las funciones, de los recursos públicos, este se queda estancado y nunca se avance desde la, hasta la imposición de las sanciones que correspondan. Es decir, llegan a descubrir algo y este algo, pues se queda atorado en el camino. Esto se agrava una vez que entendemos que probablemente la responsabilidad de este desfalco al ayuntamiento puede estar directamente relacionada con el presidente municipal, Luis Alberto Villarreal, quien ha sido senador, presidente municipal de San Miguel en dos ocasiones, diputado federal en dos ocasiones, así como hermano del actual diputado federal panista, Ricardo Villarreal, quien también tiene su propia historia sacando las arcas del ayuntamiento del municipio de San Miguel de Allende. Ya hay que recordar esta etapa cuando sale incluso en primera plana, en reforma y en muchos otros periódicos, pues el escándalo del rey de los moches. Los Villarreal son historia de corrupción y aún así han sido altamente premiados con cargos públicos importantes en el panismo de Guanajuato. Siendo unos corruptazos, como ya se ha acreditado, no entendemos cómo los vuelven a elegir y elegir y elegir y elegir y los ponen pues justamente donde está el manejo de las arcas públicas, sabiendo lo corruptazos que son estos tipos. Pero en fin, cada quien tiene los personajes que se merecen. Dado el nivel de influencia política que tiene el perfil de los Villarreal, en un estado que lleva 30 años gobernados por el pan, es imprescindible que este congreso se pronunce al respecto de lo que en su ámbito de acción ha encontrado y del adecuado seguimiento al cierre del proceso de rendición de cuentas que es que la Contraloría Municipal imponga las sanciones correspondientes en los hallazgos que tuvo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Por lo anterior, propongo el siguiente punto de acuerdo. Esta legislatura del Estado de Guanajuato acuerde girar exhorto, atento, al Contralor Municipal, Ernesto Fiscal Arguello, para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva con prontitud los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa sancionatoria derivados de la revisión de la cuenta pública 2019 de San Miguel de Allende, y en su caso promueva las acciones correspondientes. Y posteriormente estaremos presentando el exhorto para una auditoría integral en el municipio de San Miguel de Allende, propiedad anteriormente de los Villarreal corruptazos del Partido de Acción Nacional, lamentablemente. Con su venia, presidenta.